Música Es un gusto volver a mi país, estar con mi gente, siempre una cosa como que me conmueve Más que cualquier otra tocata es volver hacia mi gente y estar acá como pudiendo disfrutar y como también presentar lo que yo hago hacia afuera Pero en mi país con tanta gente, una fiesta tan bonita, es algo mágico La primera vez que hago Sensation, el mundo me han pedido varias veces que viniera a tocar a Sensation, pero es la primera vez que lo hago Y la verdad es que estoy muy contenta de haberlo hecho en mi país Música Música Celebrate life Celebrate life Música Chile para mi es de verdad, es como mi país, mi tierra, es como siempre cada vez que vuelvo para acá Es una emoción gigante, siempre es como un placer ver a la gente que de verdad está como así disfrutando y apoyando Con mucho, mucho, mucho cariño, todo el trabajo que a mi gente lo hace Y prendieron la alarma porque ya estoy en el futuro Música 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 Soy sincera Y me doy Me doy en cera Tengo el cuerpo nuevo Sabes lo que tengo Te daré mi sueño Soy viva de nuevo Sensation